Oscar Román Martínez, Sirvientes, Misael Galicia Serrano, Agustín Ronderas Rosas, Osvaldo Flores Ventura, Omar Romero Neri, Andric Contreras Morales, Mixty Martínez Salazar, Sacerdotes, Cristian Olvera Gutiérrez, Juan José Guillén Morales, Lázaro, Daniel González Rosas, Niño de Tambor, Rafael Álvarez Frías, Niño de Tambor, Joshua López Limón. Niño de los Clavos, Esteban Galicia Serrano, Niño del Martillo, Sebastián Herrera Zedillo, Niño de Farol, Brandon Herrera Carteño, Niño de Farol, Sebastián Ortiz Sabas, Niños Esponja, Santiago Mendel Flores, Yandel Becerril Cortés, Fernando Hernández Martínez, Abram Patiño Rosas, Omar Pérez Gómez, Santiago Villagas Navarrete, Sacerdotes II, Andric Negrete Flores, Lázaro, Kevin Rodríguez Sánchez, Tullido, David Guillén Juárez, Ciegos, Ángel de Jesús Quintero, Leprosos, Carlos Cruz Vázquez, Osvaldo Márez Pérez, Santiago Ayala Flores, Jesús Chávez Aguilar, Juan Martín Mendoza Granados, Raúl Reyes de Honor, Javier Cervantes Peralta, Christopher Michel Tenorio Vega, Guardias Romanos, Adrián Vidal Valle, Mercaderes, Francisco Galicia Juárez, Oscar Nieto Tapia, Félix Reyes Axel Gael, Azael Álvarez Neri, Darío Olvera Mendoza, David Agonizante Buendía, Irvin Salazar, Irvin Saldívar González, Uriel Pedrero Campos, Herodes Antipas, Guillermo Domínguez Rosas, Datam, Marco Antonio Reyes Agonizante, Gamabel Cruz Ramírez Ramírez, Levi, Antonio Alberto Cano Valdés, Neftalí, Sandro Alvarado Hernández, Alejandro Tomás Cano Salazar, Ciro Gabriel Cano Serrano, Samuel Belivet, Antonio Cano Buendía, Malco, Juan Alejandro González Corona, Esaú, Felipe Antonio Rosales, Robojan, Gerardo Cortés Espinosa, Nicodemos, Javier Ramírez Frías, José de Arimatea, David Estrella Gutiérrez, Alfares, Pedro Ramírez Frías, Enviado de Herodes, Javier Herrera Rojas, Améer, José Serrano Ubaldo, Brusiano, Rogelio López Cheverrea, Brusiano, David López Domínguez, Guardia de Sanedrín, Luis Fernando Ramírez Ávila, Guardia de Sanedrín, Cristian Jesús Aguilar Neria, Guardia de Rebeca, Carlos Ramírez González, en los personajes de Romanos, Poncio Pilato, Joaquín Rueda Carrillo, Quinto Cornelio, Rosalío Aguilar Ramírez, Flavio, José Manuel Guillén Roldán, Víctor, Eduardo de Honor Serrano, Longinos, Oscar Alejandro Frías Hernández, Mario Cuscio, Jonathan Villalobos Domínguez, Cayo Apio, Emerson Jiménez Salazar, Azotes, Yair Cruz Peralta, Azotes, Carlos Oliveros Orozco, Heraldo, Martín López Peralta, Nicor Esponja, Leodegario Frías Serrano, Lebrillo, Axel Hernández Juárez, Jarra, Alfonso Reyes Ramírez, Papel de Personajes, Luzbel, Eric Edwin Ortega Reyes, Barrabás, Eric Ramírez Vilches, Dimas, Juan Carlos Santillán Guzmán, Gestas, Martín Reyes Solano, Simón Sirinero, Moisés Buendía Hernández, Pregoneros Armando Guzmán de la Rosa Brandon Bermúdez Escamilla Brandon Quintanilla Quintana Estrella Luis Agonizante Ramírez José Castillo Flores Luis Ángel Zedillo Cristian Navarrete Meneses Brandon Frías Peralta Eduardo Hernández Cabrera Pedro Ramírez Luna Diego Contreras Flores Y Brian Gómez Peralta Personajes jóvenes de Domingo de Ramos y Marte Santo En los papeles de Hebreos Moreno Miguel Eduardo Nieto Tapia Oscar Tenorio Vega Christopher Azael Álvarez Neri Mendoza Granados Juan Martín Niño Ciego Carlos Fabián Vidal Salazar Hebreos Darío Olvera Mendoza Adrián Vidal Valle Andric Negrete Flores Francisco Guillén Juárez Niño de Pan Rodrigo Peralta Buendía Soldados Romanos Raúl Serrano Guzmán Alexis Quintanilla Ramos Javier Cervantes Peralta Y Axel Domínguez Hernández El día de hoy Asistimos a Viernes Santo En la representación Pasión y Muerte de Jesús Aquí en Iztapalapa En su 181 representación En unos momentos más Vamos a dar inicio Al tercer concilio Donde se presentará Judas A devolver las monedas Por la libertad De su Maestro Amén Amén Música 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 porque los soldados han cumplido con la orden que se les dio y así en recompensa de su exactitud démosle el regalo prometido y sólo lo resta decir lo primero para tener un lugar que buscar con engaño a sus discípulos lo segundo para que nuestra república no quede mezclada con las sectas de este hombre lo tercero quiero que se haga pronto esta ejecución porque si damos cuenta Herodes puede darlo por libre y quedar nosotros eso no puede suceder lo cuarto para quitar los trastornos y desórdenes que hay en la tranquilidad pública por los muchos apasionados discípulos ocultos que tiene este hombre eso es verdad pues yo señores hay que encontrar una sentencia justa ¿qué pasa? soy de parecer habla y nos explica que se le dé un pedazo de pan envenenado no ¿para qué? eso no para que muera reventado dentro de la cárcel no, eso no eso no y evitar así los desórdenes que se puedan hacer dentro y fuera de esta capital no, no creo ¿tú puedes creer eso? porque si lo matamos en público puede levantarse la plebe y hacernos guerra nosotros somos muchos entonces somos perdidos no, no creo lo mejor será llevarle con Piloto y lo que más me acobarda es que tiene muchos apasionados no solo en esta ciudad sino que tiene gente de su parte que le sigue en los pueblos villas y ciudades tiene razón y para no cansarnos que han dado el título de Dios y Redentor de Israel no, eso no puede ser que bien sabéis vosotros los ancianos que desde su nacimiento lo vinieron a adorar los Reyes Magos de Oriente habiendo tantísimas leguas en su tierra Belén si eso es verdad está mal Anás y por lo mismo he dado mi parecer no, no no nos parece ¿qué les parece? no merece más castigo ¿están de acuerdo? claro en lo que dice Anás no, eso no no, no estamos de acuerdo ¿qué hacemos entonces? pues no creo que sea lo más conveniente entonces claro habla y yo soy de parecer habla habla Levy dinos qué le pasa que se le quite la vida a este hombre sacándolo al campo y matándolo a pedaz no eso no puede ser si sabía como se ha acostumbrado nuestro gobierno porque hasta ahora nosotros estamos en la precisa obligación de sostener nuestras leyes sin tolerancia de otra alguna porque bien sabéis vosotros que nuestras leyes siempre han sido respetadas y nadie ha osado profanarlas así es tiene razón y por lo mismo debemos cumplir con exactitud nuestros deberes claro no me parece lo que has dicho pero si en el campo está bien que sea en el campo no, eso no no, no puede ser eso ya señores según me vienen para el señor digo ¿qué ocurre? que de ninguna suerte deben de quitarse de la vida a este hombre a pedradas porque aunque nuestro gobierno ha acostumbrado a dar esa clase de muerte ha sido a hombres adúlteros así es eso sí y a este no sería sabiendo ser adúltero porque ni lo que ha declarado ni en las acusaciones que ha tenido en su contra aparece esa clase de delito por lo mismo conviene que se le dé una muerte afectuosa sí está bien porque siempre acostumbrada a ser hurtos y homicidios bien sabéis todos los ancianos que desde su nacimiento cuando se llevó de Belén para Egipto en el monte de la Palestina le salieron los ladrones y amarrando a sus padres los hicieron presos sí eso es verdad y los llevaron hasta la presencia de sus capitanes pero como a esos ladrones les dio en el corazón que este habría de ser lo mismo lejos de perjudicarlos antes bien los socorrieron y los custodiaron hasta ponernos fuera de riesgo no ese es mi parecer no no nos parece pero sí que sea una muerte afrentosa ese hombre no debe morir no opino del mismo modo entonces porque yo soy de parecer habla que indispensablemente se le ha de aplicar la muerte afrentosa de la cruz por ser esta una muerte afrentosa tiene razón crucificándolo en el lugar acostumbrado llamado monte calvario está bien eso para que no nos tengan por arbitrarios y ordinarios es preciso llevarlo a la presencia de Herodes no si este lo quiere dar por libre pondremos cuantos medios están de nuestra parte para que Jesús no escape con vida no eso no puede ser no no me parece se va a escapar lo creo acertado pues en efecto no debemos convenir en cosa alguna sino que se le debe dar la muerte de cruz si una muerte de cruz y precisamente hemos de llevar a este hombre ante la presencia de Pilato me parece bien para que le dé la sentencia de muerte porque aunque nosotros lo hemos condenado a muerte solo Pilato tiene la autoridad para hacerlo si si eso es verdad es verdad lo que nos resta es disponer de la cruz clavos y demás menesteres para la ejecución claro que si y llevar prevenidos y elegidos a los soldados que antes de la dicha ejecución está muy bien si una muerte de cruz lo dicho es justo soy de parecer que se le dé la muerte de cruz que se saque por las calles públicas de esta ciudad y se saquen dos ladrones de la cárcel si los que tengan más delito claro que si y vayan en medio de ellos con sus propias vestiduras para que los tres sean ajusticiados en dicho lugar llamado monte calvario está bien eso fijado que sea en la cruz pidamos a Pilato que en lo más alto de ella se ponga el título de su nombre que diga Jesús Nazareno rey de los judíos no eso no estás mal eso no no es nuestro rey no es nuestro rey hemos terminado y solo nos resta que convengamos todos en un mismo parecer y no vayamos a variar nuestras acusaciones y declaraciones en presencia de Pilatos porque si quisiera darlo por libre todos los sacerdotes y ancianos de esta asamblea en voz pública le exijamos responsabilidad así lo haremos las zonas que ocasiona nuestra república sí así debe dándole cuenta al César y haciéndole ver los muchos delitos que tiene este hombre y por lo mismo digo que no puede quedar aunque tenga empeños que tuviera está bien está bien yo convengo y quedo conforme con los tres últimos pareceres que se acaban de dar está bien también ruego y encargo a todos los individuos de esta junta que no haya variación alguna en nuestro decreto está bien y con esto debemos proceder con la mayor prostitutiva y violencia claro sí, cuanto antes sacada al reo de la cárcel vamos y llevarlo con el mayor orden a la casa de Pilato sí, está bien y yo como presidente de esta junta os doy grandes muestras de cariño gracias sacad al reo de la cárcel vamos 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 ae 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo más extraño es que he soñado despierta. Desecha tus temores, esposa mía. Yo sé bien que esta triste ciudad de Jerusalén no es muy de tu agrado. ¿Pero qué quieres? Tu pariente, Tiberio, ha dicho que necesita que un hombre como yo le represente en Israel. Y es preciso conformarse a vivir en este destierro hasta el día que se apiade de nosotros, que espero no esté lejos. Mientras ese momento feliz llega, vive tranquila. Tu esposo y sus legiones velan por ti. Además, los judíos saben que son impotentes en tal espada triunfadora de los hijos del Tiber. No es eso. No, Poncio. Lo que en este momento me sobresalta, lo que me aflige, no es una insurrección, no es un motín. Es un sacrificio, un desidio, una cosa horrible, espantosa. Que van a acometer los sacerdotes y que no quiero que tú sanciones con tu aprobación. Claudia mía, tus palabras me admiran. Te ruego pues te expliques. ¿Conoces tú a Jesús Nazareno? Sí. Ese Galileo que recorre las tribus curando enfermos. Ese hombre extraordinario que predica una nueva ley. Que dice que todos los hombres son hermanos. Claro. Y que el último será el primero en el reino de su padre. Es verdad. Y qué sé yo cuántas otras cosas. Cuyo significado no comprendo. Pero ¿qué tiene que ver ese hombre con tu sueño? Con tu sobresalto. Pues bien. Jesús ha sido preso esta noche por tus soldados. Y jamás. Hombre alguno se había visto tan cruelmente maltratado. ¿Desde cuándo los hijos del Tiber escupen al rostro y arrancan las barbas de sus indefensos prisioneros? Ven, ven, ven. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Has salido de la ciudadela? No. Ya te he dicho que he tenido un sueño horrible. No creo en los sueños, querida Claudia. Pues yo he visto a través de las paredes de mi cámara una horda de hombres feroces que armados de lanzas y palos salían por la puerta de las aguas a las doce de la noche. Entre esos hombres iban soldados tuyos, ancianos y sacerdotes del consejo. Llegaron al huerto de los huerto de los olivos, ahí estaba Jesús orando como de costumbre. Al verle, al verle, se arrojaron sobre él como lobos hambrientos. Jesús, con su inquebrantable mansedumbre, se dejó atar las manos por la espalda. Luego, le condujeron a la ciudad, a casa del pontífice. Por el camino, las burlas sangrientas y los crueles golpes se prodigaban con lujo de crueldad. Jesús lo sufría todo, diciendo con dulcísima voz Perdónalos, Padre mío, porque no saben lo que hacen. Poncio, Poncio, en Jerusalén va a cometerse un crimen espantoso. La sangre del inocente Galileo caerá sobre tu nombre, mancillándole eternamente. Tú eres juez romano, sólo tú tienes derecho de vida o muerte sobre los judíos. Yo vengo a pedirte por la vida de Jesús. Yo vengo a rogarte que no seas cómplice de tan efando crimen. Desecha van los temores. Tú lo has dicho. Todo eso, no es cosa más que un sueño. Pero si ese sueño fuera realidad, te prometo que yo defenderé a Jesús, siempre que Jesús no haya conspirado contra Tiberio, mi Señor. ¿Dudas de mis palabras? Confía. La sentencia de Jesús, si no resulta enemigo del imperio, no se firmará. Y en prueba de ello, te entrego mi anillo. ¿Estás contenta? Oh sí, poncio mío, estoy contenta, porque sé que voy a evitar una infamia. ¿Dudas todavía de la realidad de mi sueño? Siempre has tenido una imaginación soñadora. Ay, no, estas mujeres, es muy temprano para que me estén diciendo de cosas. ¿Por qué no les sirven? ¿Fresca les de desayunar? ¿Tú? ¿Por qué no les trae nada a las mujeres? ¿Por qué no les trae nada? ¿Por qué no les trae nada? ¿Qué es? Te voy a mandar a azotar. Por venir más de... En pali. ¿Es castigo? ¿Es castigo o es? Igual de un lado. Quiero saludar a mi amigo Herodes. Vamos a pasar revista a las tropas. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Aquí, Cato. Aquí. Gracias. 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 ¿Ya está prendido? Sí. Vamos, Anás. Vamos, Jefas. Debemos presionar. Así es. Se presenta Jesús de Nazaret ante Poncio Pilato, acompañado por los jueces y sacerdotes de Justicia. Justicia. Que salga el gobernador. Justicia. Justicia. Que salga el gobernador. Justicia. Justicia. Que salga el gobernador. Que salga el gobernador. ¡Que salga! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Que se asome Buencio Pilato! ¡Debemos presionar, señor! Los sacerdotes, te traen un reo para que le juzgues. Ese que viene ahí es Jesús Nazareno. Mi sueño era una revelación. ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga! ¡Que se asome Poli Pilato! Callo. Abre todas las puertas del palacio. Que entren esas llenas. ¡Pasad! ¡Que salga! ¡Que salga el gobernador! ¡Pasad! ¡Que salga! ¡Que lo escuchas! ¡Que lo escuchas! ¡Que lo escuchas! ¡Él debe salir! ¡Pasad! ¡Que salga! ¡Él debe salir! ¡Queremos ver al gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga Poli Pilato! ¡Que salga Poli Pilato! ¡Que se asome! ¡Que salga! ¡Que no escuchas que salga! ¡Que está sordo! ¡Señor! ¡Los jueces del Sanedrín! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Queremos manchar! Y los fariseos se niegan a entrar en el palacio porque no quieren manchar su conciencia entrando en día de Pascua a la casa de un hombre que adora a los dioses del Olimpo Miserables, hipócritas raza despreciable y vil que toca las trompetas para dar un miserable denario de cobre al menesteroso y roba en silencio un talento el vero al que lo tiene ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga Poli Pilato! ¡Que salga! Está bien ya que ellos no vienen a mí yo iré hasta ellos Cayo forma mi guardia pretoriana en las gradas de palacio coloca mi trono ambulante en el primer pórtico y coloca dos portestandartes a los pies de la escalinata voy a ver que quieren de mí esos perros rabiosos ¡Justicia! 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 ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga Poli Pilato! ¡Pueblo! ¡Vaya! ¡Vaya! Y ahora, ¿qué vienes a interrumpir el dulce sueño de la mañana de tu juez? ¿Qué quieres? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡La Cruz para Nazareno! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡La Cruz para Nazareno! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que sentencien a Galileo! ¡Senténcialo! ¡Senténcialo! ¿De qué delitos acusáis a este hombre? ¡Son muchos! ¡Me los prevengo! ¡Es un brujo! ¡Que no quiero que hablen todos a la vez! ¡Es un hechicero! ¡Que tome uno de vosotros la palabra y los demás guarden silencio! ¡Es imposible! ¿A quién? ¿A quién? ¡A quien? ¿A Samuel? ¡A Samuel! ¡Que traigan a Samuel! ¡Seguro! ¡A Samuel! ¡A Samuel! ¡Samuel! 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 ¡Que venga Samuel! ¡¿Dónde está?! ¿Quién es el Samuel? ¡Samuel! ¡Tú eres el elegido! ¡Cayo! ¿Quién es el tal Samuel? estamos atentos a ver que tiene que decir juez Romano el pueblo pide justicia y lo espera de ti así es es lo que esperamos porque tú solo tienes derecho de vida y muerte sobre los súbditos del ilustre emperador Tiberio es verdad este hombre es el hijo del carpintero es el mismo José y de María todos le conocemos perfectamente claro que sí dice sin embargo que el rey de Judá hijo de Dios y qué sé yo cuántos otros sacrilegios que no es decoroso recordar hace tres años que recorre las tribus así lo hace no respetan la ley de nuestros mayores no la respeta se burla de nosotros y cura en sábado las dolencias del prójimo es un blasfemo esto como ves merece la muerte muerte muévete al gol votar y eso espera de ti el pueblo claro que sí que llena la plata al gol votar bien ha dicho bien ha hecho Samuel bien Samuel muy bien bien ha hecho Samuel yo no le encuentro delito alguno de lo que acabas de relatar si la tiene yo que represento a Roma no le doy culpa suficiente si tiene culpa y si la tiene debe morir Dios te guarde Pilato aquí tenéis a Jesús Nazareno ahí lo tienes estoy por dar la sentencia pero qué delitos son los que la habéis comprobado son muchos si no fuera malhechor no te lo haríamos de entregar con la insignia de muerte que ves en él claro que sí ya lo hemos juzgado mucho nos admiramos que nos preguntes por los delitos de este hombre siendo nosotros pontífices letrados claro y los primeros en la república así lo hicimos debemos de presentar a alguno que lo sentenciaras si no hubiéramos obradamente calificado y examinado sus delitos ya examinamos sus delitos esto que te lo entregamos todos no dudes que es un mal hombre es cierto que tiene detestable vida es verdad y que sus grandes delitos merecen la muerte ¡Muerte! ¡Algo del gota! supuesto que vosotros le habéis comprobado los delitos y no queréis declaraos ya sabéis conforme a vuestras leyes el castigo que conforme a ellas merece así llevadlo allá y castigarlo conforme a vuestra ley ¡No! ¡Eso no! ¡Debes juzgarlo! ¡Debes sentenciarlo a muerte! Que a nosotros no es lícito matar a nadie lo que a nosotros nos toca es examinar sus delitos y causas cierto como hasta ahora lo hemos hecho y a ti dar la sentencia ¡Nosotros ya hicimos lo que nos tocaba! así nada más falta que hagas lo que tú debes estoy por dar la sentencia ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Pero qué delitos son los que la habéis comprobado? ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Tienen muchos delitos! ¡Él es aquí! lo primero que hemos sorprendido a este hombre que pervertía a nuestra gente ¡Así lo hacía! ¡Es verdad! ¡Es un pervertidor! revolviéndola y alborotando al público lo segundo que como traidor al César prohibía se le pagase el tributo ¡Es cierto! ¡Es verdad! y lo tercero se decía ser Cristo ¡Rey de los judíos! ¡Rey de los judíos! ¡Decid mentirosos! ¿Por qué nos dices mentirosos? ¿No la habéis visto a pie y descalzo? ¡Eso qué nos importa! ¡No nos importa! Vestido de lana manso humilde de corazón pobre benigno y casto lleno de todas las virtudes con sólo doce discípulos pobres y humildes ¡No nos importa! ¡Debe morir ese hombre! Pues ¿a dónde o cómo? ¿Qué no veis que teniendo contra vosotros a más de cinco mil almas que queriendo levantar por rey hoy hoy se escudió en el monte ¿Por qué es un cobarde? ¿Por qué es un cobarde? ¿Cómo el rey que huye de centro y corona? ¡Es un rey! ¡Es un rey! ¡Puye por cobarde! ¡Puye nuestro rey! ¡Oh falsos mentirosos! ¡Puye nuestro rey! ¡Ya está comprobada vuestra envidia y maldad! ¡Debes juzgarlo! ¡Y debes juzgarlo! ¡Entro con este hombre! ¡Para examinarlo! ¡Está bien! ¡Y aclarar la verdad! ¡Eso esperamos! ¡Está bien! ¡Lictor! ¡Dice que es nuestro rey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven! Reparte más dinero a estos infelices para que ese hombre no quede libre ¡Dame dinero! ¡Toma! ¡Dales! ¡Dales más dinero! ¡Subirme al pretorio a Jesús Nazaret! ¡Falzos sentidosos! ¡Corruptos! 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 Malco, reparte más dinero a mucha gente para que lo sentencie ahorita eres tú el rey de los cielos ¿qué estará pasando ahí adentro? ¿por qué no salen? ¿por qué no salen? está tardando mucho ¿dices tú eso por ti mismo? ¿o te lo han dicho otros por mí? ¿soy acaso judío? tu nación y los pontífices te han puesto en mis manos dime ¿qué has hecho para que deseen tu muerte con tan tenaz empeño? mi reino no es de este mundo no debo pues inspirar recelo a tu Señor si de este mundo fuera mis ministros pelearían para que no fuese entregado a los judíos no temas pues que por ahora mi reino no es de aquí entonces ¿eres tú rey? tú lo dices que lo soy yo para eso nací más vengo a reinar en los corazones de los justos y a transmitirles la luz divina de la verdad todo aquel que ame la verdad que escuche mi voz ¿pero qué verdad es esa de la que me hablas? pues ya he examinado a este hombre vaya y ni delito ¿cómo? y ni causa algún hallo en el digno de la cárcel sí la hay sí la tiene sí la hay reconozco que es un varón santo inocente e inculpable no y que ni una culpa hay o en él para que sea castigado debes castigarlo y debes juzgarlo ahorita senténciale además de ser ese un hombre perverso sedicioso e inquietador de la gente nos provoca con motines claro tumultos distensiones y levantamientos falsos predicándolos por todas partes no solo en este lugar sino en todo el reino ya todo lo tiene contaminado hasta Jerusalén todo lo tiene contaminado dijo Galilea y así como hombre sedicioso y escandaloso debe morir fuerte a Golgota sí sí es cierto sí debe morir puesto que es de la jurisdicción de Herodes llevárselo no 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 eso no debe juzgarse a un hombre pues su presencia me ha dejado meditabundo allá se le haya Herodes con nosotros llevárselo senténciale es un cobarde es un cobarde porque tiene miedo debe morirse un cobarde ese hombre debe morir muerte porque no le sentencia le tiene miedo porque tienes miedo le tiene miedo sí tiene miedo por eso no le sentencia estás contenta de mí poncio creo que creo que esta ocasión fuiste muy débil debiste haber arrebatado a Jesús de las manos de sus verdugos fue un cobarde Pilatos ¿por qué no le sentencia? tiene miedo lo debe ver hechizado con todas sus palabras mago hechicero si eres Dios como dices haz un milagro sí que se lo haga sí se viene vamos concedió la mortalidad y a mi madre que es muda el uso de la palabra el hijo del hombre se va pero tú esperarás a que vuelva vamos a llevar vamos Malcó vamos creo que no vamos gracias Gracias. 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 Vamos Caifás, debemos presionar. Este hombre tiene que morir. Así es. Hay que presionar a Herodes, que lo sentencie. Pilato no quiere, pero debemos decirle a Herodes que lo juzgue y lo sentencie. Gracias. Vamos Caifás. Jesús es presentado ante Herodes. Quien en un acto de humildad ignora sus palabras. Dios te guarde, rey Herodes. Aquí te reís a Jesús Nazareno. Aquí lo tienes. Dice Pilato que tú como rey debes juzgar a este hombre. Así es. Debes juzgarlo. Que le sentencie. No podréis pensaros. Dios, respetables, respetables asesordotes. Lo que les agradezco. Que me presentéis a este hombre. Así es. Ahí lo tiene. ¿Qué espera? Hace tiempo que la fama de sus milagros resuenan mis oídos. Y deseo vivamente ver por mis propios ojos uno de esos prodigios que trae alborotados a los sencillos habitantes de esta flor. Que haga uno. Sí. Que lo haga. Gracias. 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 Acércate profeta. Acércate, profeta. están en tus manos, muéstrame tus filialidades, confunda mi poca fe, vamos, haz un milagro, sí, queremos un milagro, todos los milagros que quiera, eres mudo por ventura, se burla de él, porque no hablas, porque no me confundes, no sabemos, se está burlando de ti, asómate esa ventana, donde se vi, la única torre de David, y dile que te salude, sí, que lo haga, a ver si puede hacerlo, eres mudo por ventura, no, no lo es, sí, porque no le contesto, olvidas que soy el tetarca de Galilea, y que tu silencio puede costarte caro, sí, está bien, se está burlando de ti, miserable, desprecian mis amenazas, estás loco, sí, sí, está loco, lo está ignorando, claro que está loco, haz un prodigio, lo está ignorando, o de lo que no le contesto, sí, que caiga, que caiga todo el rigorde la cólera, que caiga, siempre, por qué no le sentencie, también le tienen miedo igual que Pilato, hago mal, en Inheritarme contigo, sin duda ilustre, rey. No, no eres rey. Me crees en fiel de otra persona y me desprecias. No eres rey. Es justo. Pero debo de advertirte que yo, no solo me he dispuesto a perdonarte y a clamarte por mi Señor. ¿Por qué lo quiere perdonar? Si no prometo adorarte como a Dios. No. Si logras recitar a tu nuevo abuelo David. Debe sentenciarlo. ¡Hace ese milagro! Y caigo de rodillas a tus pies. ¿Por qué tiene miedo? Ahora quiere caer de rodillas a sus pies. Pensé que sí le iba a sentenciar. ¡Acercaos aquí! ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Este hombre, atado con cordeles y sogas, es el reo que vosotros traes. Sí, es el mismo. ¿Y por qué ha sido con tanto rumor de gente? No sabemos. ¿Y qué hay vosotros que al momento le juzguen? ¡Claro que es! Debes juzgarlo. ¿Qué delitos ha cometido? Tiene muchos delitos. Ya lo dije. Tiene alborotado al pueblo con la doctrina que esparce por toda la judea. Así lo hace. Empezando desde Galea hasta acá. Todo lo tiene contaminado. A más de esto. ¿Qué otras acusaciones traes en contra de él? Son muchos. Son más altos. Porque se ha dicho y dice que se quiere ser rey de vosotros. Se cree nuestro rey. ¿Cómo quiere ser ese rey y no puede salvarse? Tú siendo persona vil y de bajo nacimiento ¿quieres hacerte rey? Es lo que dice. Todo el tiempo. Ven acá, hombre. Escucha mis preguntas. Sí, tal vez sí. Tú eres aquel aquel minero de la hora de los reyes magos del oriente. Es el mismo. Siendo tu hijo de José. Pobre carpintero. Eres tu primo de Juan. Gracias en tu ausencia. Te doy palabra de librarte. No, eso no. No, eso no. Sentencia. Sentencia, Herodes. ¿Por qué tienes miedo? Dí, responde. ¿Qué no escuchas mis preguntas? Sí, sí. Se está burlando. Mira cómo cumplen mis deseos. Con el más leve milagro que hagas en tu presencia te doy palabra de librarte la vida y quitarte las manos de tus enemigos. No, no, no. Debe morir. Pues es que se te ve aquí. Es uno de los más criminales que hay en el reino. Porque además de ser amparador de los malos se ha querido levantar en el reino con engaños y maldades. Como lo hemos visto todos. Así lo hace. Y así debe de ser castigado. ¡Sí, muerte! ¿Por qué no le sentencia? Habla, impuesto. Tiene miedo. Eres tú aquel. Que estado en el estado de tu niñez llegaron a ser reyes magos del oriente. Sí, sí. Teniendo tantísimas leguas de su tierra, Belén. Sí, es el mismo. Y postrándote a tus plantas ofreciéndote. Oro como a rey. Incienso como a Dios. Y mirra como hombre. ¡Ja, ja, 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 ja! Tú fuiste la causa de que mi padre hubiera mandado a quitarle la vida a 144.000 inocentes. Ese es infeliz. Tú andabas por la primera del mar convocando a Pedro, a Jacobo y Andrés. y por ello con muchos más para ser los apóstoles y discípulos de tu escuela. Sí, sí. Tú te hallaste en las bodas de Cana de Galilea. Sí, también estuvo ahí. Y mandaste a esos ministros que llenaste las seis tinajas de agua que allá había. Muy fino. Un hechizo. Y luego las convertiste en un delicadísimo movimiento. Un hechizo. Así lo hizo. Es un brujo. Tú sustentaste a más de cinco mil almas con cinco panes y dos peces. Sí, es un brujo. Tú recibiste la carta que te mandaron con Marta y María diciéndote que Lázaro era muerto y tú como médico celestial médico celestial mandaste a quitar la loza que cubría el sepulcro levantándola y diciendo Lázaro Sí. Sal fuera. Sí, así lo hizo. Él fue. ¿Verdad que sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿O con qué múte lo haces? No sabemos. ¿Qué ocurre a Nás? ¿Por qué no le senté? ¿Por qué no responde? Di. Responde. Pues no decir vosotros. ¿Qué ocurre? Que este hombre rey de reyes y profeta de los profetas. ¿Cómo a mí no me responde nada? No sabemos. Seguramente vosotros lo acusáis. Está burlando de él. Tal vez será porque tenga insigna de rey. Sí, puede ser eso. ¿Creen que sea eso? O porque tengo esta corona. Tal vez. Y centro real. Sí. Pero hasta aquí te conviene. Aquí está. ¡No puede atender! ¡No! Rey Herodes. No te acalores. Ni te desesperes del mando. Deja de alrededor. Que ahí son muchos más motivos. Hay para que sean castigados. Claro que sí. Tiene muchos delitos. Dios te guarde. Y comunique la virtud y el silencio para bien y remedio de tu alma que está llena de ignorancia y que por sí solo no quieras dar respuesta ni buena ni salir de ella. pues este hombre vendrá a ser rey de simples y locos. ¡Me grito y digo! ¿Qué cosa? ¡Qué por mi mandato! Si al momento mismo despojado de sus vestiduras. Sí, está bien. Quítale todo. Despojalo. ¡Qué por mi mandato! 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 Póngale una ropa blanca y tosca y llévenlo por las calles públicas para que sea reconocido de todos. Y vuelven a la fila, todos, diciéndole que le mando al hombre, que por qué no le buscas, no le encuentro a título, ni causa alguna, llévenlo, no, tú debes juzgarlo, debes sentenciarlo, eres un cobarde Herodes, por qué le tienes miedo, vamos a presionar, ese hombre debe morir, fue un cobarde Herodes, por qué no lo juzga, hay que presionar con Pilatos, para que este infeliz no quede con vida, tiene miedo, vamos con Pilato y debemos presionar más, vamos. Ven y dile a Pilato, que le agradezco, que me haya enviado a Jesús Nazareno, que me haya olvido todo lo pasado, tome, por un amigo, del Augusto Tiberio, llevárselo. Sí, tiene mucho miedo, está temblando, mira. Es un cobarde Herodes, vamos Herodes. Vénselo, vamos Caifás. Por qué tiene miedo, debemos presionar más, vamos con Pilato y debemos presionar más, no debe quedar libre, debe morir. Por qué tuvo miedo Herodes, no puede ser posible, son unos cobardes, tiene que llegar al Golgota. Sí, 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 sí. Gracias. Niñas. Sí. 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 No, no, no. ¿Estás bien? Estás bien. ¿Estás bien? Sí. 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 ¡Gracias! 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 Jesús es presentado ante Poncio Pilatos, donde los sacerdotes y jueces del Sanedrí piden la cruz para el Nazareno. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Que salga el Poncio Pilatos! ¿Qué quieren de mí esos fariseos? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! ¿Qué pasa? ¿Están de regreso? ¡Alertas! ¡El tetrarca! ¡Te envía Jesús! ¿Por qué no le juzga? ¿Por qué no le sentencia? Sin duda, no haya delito alguno para castigarle. Así es. ¿Qué entre ese hombre? ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Que salga el gobernador! 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 ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! Este hombre no puede ser un criminal Lleva escrito en el rostro la belleza de su alma Tal creo, señor Pilato, mi amo me envía para decirte Que te agradece el que le hayas enviado a Jesús Nazareno Y que te ruega que desde ese momento Dejes al olvido todo lo pasado Y le reconozcas por un amigo Súbdito, fiel y leal Al Augusto Tiberio Dile a tu amo Que puede contar con mi amistad Como contó en otro tiempo Y que quedo honrado Y que me cuente entre el número de tus amigos Pero por qué vuelve a remitirme a Jesús Por qué no le juzga siendo Galileo Porque mi amo cree Que este hombre Más que un criminal Es un trastornador del pueblo Justicia Justicia Que salga el gobernador Justicia Justicia Que salga el gobernador Justicia Justicia Que salga el gobernador Que se llame Poncio Pilato Que salga Israelitas, ¿qué queréis de mí? La muerte, el Golgota y la cruz para ese hombre En mi equipo, Pilato Te devuelve el rey Herodes al reo Para que des tu fin a la sentencia Sí, así lo hizo Pues no hay cosa más justa Él debe sentenciarlo Que quitarle la vida a un tan mal hombre como este Senténciale Oh miserables Oh gente maldita Que queréis matar al inocente No, no es inocente Debe morir Es culpable Pues no le será así como pensáis Entonces Yo lo mandaré a azotar No Y luego lo daré por libre No Debe sentenciarlo Que lo sentencie Líctor Ese hombre debe morir Eres un cobarde Senténciale ¿Por qué no le sentencias? Senténciale Ve Eso no basta Y entrega las varas No Debe sentenciarlo Senténciale Debe morir Senténciale Muerte Senténciale Debe morir Que lo sentencie ¿Por qué no le sentencias? Eres un cobarde Eso no basta Ese hombre debe morir Esto lo tiene que saber Tiberio César Otro que tiene miedo Así es Y este más A su mujer Mira Esto está bien cargado Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Vamos Vamos Gracias 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 Gracias. 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 En este momento contamos con la presencia de la orquesta Amadeus, el director Francisco Aguillón, en la voz de baritono Alberto Alborán. Gracias. 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 Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Guiaré mi Señor Muéstrales el camino, la verdad y el amor Escucha aquel que clamas tu perdón Solo tú nos puedes ayudar Tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir la necesidad De creer en sí Señor Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe, no sabe a dónde va Guiaré mi Señor Fuerza de ese camino, la verdad y el amor Escucha aquel que clama tu perdón Y verás que al fin la paz encontrarás Y todo cambiará ¡Gracias! Fuerza de ese camino, la verdad y el amor Espíritu y verdad ¡Gracias! Búscalo, búscalo No es buena falta, me hace Yo en cambio, con fresco Recorren el mundo Proclamando discapacidad ¡Salud! ¡Al rey de los judíos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salve al rey de los judíos! ¡Ahora sí! ¡Ya eres rey! ¡Con cetro y corona! ¡Perdona, no estás de mí! ¡Porque no saben lo que hacen! ¿Cómo salió? ¡Gracias! ¡Aquí está! Gracias. 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 Hay que presionar. Vamos a presionar más. Manas, hay que presionar a Pilato ¿Dónde está Malco? Hay que presionar Convence a todos estos hombres Sí, vengan Tengan denarios Repártan estos denarios Repártan estos denarios Tomen, tomen Tengan, aquí hay más Todos, vamos a presionar También, tú más Ahorita te doy más Mirad aquí al hombre A ver si le conocéis Es el mismo No No es posible que le conozcáis Claro que sí Es el mismo Porque ni forma alguna le ha quedado Es el mismo Le falta más castigo ¿Qué tiene? Ese debes de dáselo tú ¿Veis aquí al hombre que me habéis traído? ¿Os parece que no es él? Él mismo es Pues él mismo es Miradle bien por todas partes Y ver qué sangriento espectáculo No tiene nada No lo habrán visto jamás vuestros ojos No, no tiene nada Le falta más No tiene nada Era hermosísimo Blanco, rubio Y de tan agradable presencia Blanco Que consolaba a quien lo veía Pues miradle ahora ese rostro Que no se ha visto No tan desfigurado Ni tan afeado No Le falta más castigo Le falta más Bien sabéis que su cuerpo Era hermoso y perfecto No nos importa Miradle ahora por todas partes Esas espaldas No tiene nada Ese pecho No tiene nada No, no tiene nada Esos costados ¿Qué tiene? No tiene nada Le falta más castigo ¿Qué carnicería semejante En cuerpo humano han visto jamás? Hemos visto peores ¿Qué le ocurre? Le falta más castigo La gentileza de su persona Era admirable No, no, si no ha visto el mundo En algún tiempo Hombre tan hermoso Ya estaréis satisfechos Y contentos No Debe morir Ese hombre debe morir Senténcialo Él tiene que ir al Golgota Pilato Tu deber Es respetar nuestras leyes Y castigar a los enemigos del César Jesús se ha llamado Hijo de Dios Y merece pues La muerte por nuestra ley ¡Muerte! El segundo delito ¡Al Golgota! ¡Muerte! Júzgale tú Que es a quien corresponde Roma te lo manda El deber te lo aconseja ¡Muerte! Júzgale Senténciale Al Golgota Senténciale Senténciale Que le sentencie Le sigue teniendo miedo Debe morir Senténciale Miedoso tu amo Oyes lo que dicen de ti Ese hombre debe morir Tiene que morir Vamos a presionar a Pilato Senténciale Porque él Porque él Es un hombre justo Un hombre justo Hay que presionar Decidid vosotros ¿Qué ocurre? Ya sabéis que por la solemnidad Pilato le tiene más miedo a su mujer Es costumbre el dar por libre A uno de los prisioneros Así es Así es Así es A Jesucristo O a Barrabás Y de estos dos No ha de pasar Y así Avisarle al pueblo Para que elijan al que quieran De los dos ¿A quién caifas? ¿A quién caifas? Barrabás Sacar a Barrabás del calabozo A Barrabás Avisarle al pueblo Avisarle al pueblo ¡A Jesús! ¡A Jesús! No, 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 no. Sí. ¡Camina, camina! ¡Camina! ¿Cuál de los dos queréis que salga libre? ¡Suelta a Barrabás! ¡Cruciví carnal a los judíos! ¡Que pague la cruz por su soberbia! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Quítanos ahí ese hombre! ¡Y entréganos a Barrabás! ¡Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¡Barrabás! ¡Que deje libre a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Que deje libre a Barrabás! ¡Barrabás! Gracias con la boca abierta Eres libre Gracias Ilustre Senado Gracias Padre mío Perdóname Soy libre Soy libre Soy libre Tenemos la situación complicada Hay que ser inteligentes ¿Y qué queréis que se haga con Jesús? El que se dice Cristo Sí ¿Qué le sentencie? A Jesús Crucifícalo El mismo se llama Rey Es culpable Muerte Es blasfemo Crucifícale Quítalo Quítalo Es culpable Crucifícale Crucifícale Senténciale Infames A vuestro Rey ¿Queréis crucificar? No es el Rey Pero si lo debes castigar Oh gente maldita ¿Qué dirá el mundo y las naciones de vosotros? No nos importa No nos importa No nos importa Ya sabemos que vuestro Rey es el César Ya él nadie lo quita Pero ¿Quién quita que este hombre Sea vuestro Rey natural? No Por supuesto que no No, no es el Rey Crucifícalo Crucifícalo Que es lo que nos interesa Porque todo el que se hace Rey Es traidor al César Claro que sí Y ese hombre está comprendido en ese delito Y si no lo condenas tú ¿Será porque quieres contribuir? Crucifícale Es la misma traición Senténciale Acusándote Senténciale Senténcialo ¿Por qué no me respondes? ¿No sabes que en mis manos está Tu muerte O tu vida? Ninguna potestad tendría sobre mí Si no te fuera dada de lo alto Senténciale ¡Cosifícale! ¡Déjale sentencia! ¡Senténciale! ¡Vamos Pilato! ¡Cosifícalo! ¡Senténciale ya! ¡Senténciale! ¡No me dé a contra Tiberio! Pueblo En vano será que vocifere A los pies de mis balcones ¿Por qué? Jesús es un justo ¡No! 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 ¡No es un justo! ¡No es honroso! ¡Algún juez! Firmar la sentencia de muerte De un inocente No es inocente No es inocente Debe morir ¡Senténciale! Pido pues su libertad ¡No! 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 ¡No es un justo! ¡Senténciale! ¡Pilato! ¡Piensa que olvidas tus deberes! ¡Claro! Siendo su defensor Te hace su cómplice Salvando su vida Atentas a la gloria ¡Claro! ¡Ero justo emperador de Roma! ¡Ay de ti Pilato! ¡Ay de ti! Si tu conducta en este día Llega a los oídos del señor del mundo Del inmortal Tiberio ¡Senténciale ya! ¡Senténciale! ¡Crucifícalo! ¡A Bogotá! ¡Senténcialo! ¡Crucifícalo! ¡Senténcialo! ¡Por qué tienes miedo! ¡Senténcialo! 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 ¡Estoy por dar la sentencia! ¡Entonces! ¡Vaya! ¡Para quitar al pueblo! ¡Senténcialo! ¡Senténcialo! Su sangre me da sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Advertir Que la sangre del justo cae Como plomo ardiente Sobre la conciencia de la asesina ¡Justo! ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué? Su esposa me envía Para decirle Que Dios le perdone El sacrilegio que iba a cometer Le devuelve Su sello Y su palabra ¡Eres un cobarde Pilato! ¡Traedme agua! ¡Para lavarme las manos! ¡Ahora qué va a hacer! Tomo al cielo por testigo Que soy inocente De la muerte De la muerte de este justo ¡Ja, ja, ja! ¡Para justo! ¡Ese no es justo! ¡Has hecho bien Pilato! ¿Por qué le tienes miedo A tu mujer Pilato? Debes sentenciarlo Y no hacer eso ¡Que la cólera celeste Caiga sobre sus verdugos! ¡Aven! ¡Toma! ¡Israelitas! ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene que dar una sentencia ¡Vaya! Ya la está haciendo Tiene que hacer la sentencia Ya la está haciendo La sentencia Lo logramos Se logró el objetivo Claro Pero Tomás Cúmplase como deseáis ¡Gracias! 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 Yo, Poncio Pilato, presidente de la Superior Galilea, por el Sacro Imperio Romano, estando a nuestro tribunal y sala de audiencia, oídas las acusaciones criminales de los sacerdotes, escribas y fariseos, juzgo, sentencio y condeno a muerte a Jesús, llamado de la plebe nazareno de Patria Galilea, hombre sedicioso y contrario a la ley de nuestro Senado, y del gran emperador Tiberio el César. Por la dicha de mi sentencia, determino que su muerte sea en una cruz, porque así, juntando y congregando cada día, muchos hombres, pobres y ricos, no ha cesado de remover tumultos por toda la Judea, haciéndose hijo de Dios, siendo un hombre de baja condición, hijo de un pobre artesano y una pobre mujer llamada María. Y pretendiéndose hacerse como rey, así como amenazar con arruinar la insignia de esta ciudad de Jerusalén. En el sacro templo de Salomón, mando al primer centurión llamado Quinto Cornelio, que se le lleve a vergüenza y así, como está azotado, coronado de espina, con una cadena y local al cuello, por mi mandamiento, se ha depuesto a sus vestiduras, para que sea conocido de todos. Y en la propia cruz, que ha de ser crucificado, que vaya en medio de dos ladrones que son, vivas y gestas, asimismo, están condenados a muerte, por hurtos y homicidios, para que de esta manera sea ejemplo y escarmiento de todos los malhechores. Mando por esta sentencia, que después de haber traído por las calles públicas a este malhechor, le saquen de la ciudad, por la puerta pagora, la ahora llamada Antoniana. Y en voz de pregonero, que diga todas estas culpas, con esta misma sentencia expresada, le lleven al monte Calvario, donde se acostumbra ejecutar y hacer justicia de los malhechores y fascinerosos, ahí, fijado y crucificado, como arriba se dijo, su cuerpo colgado entre los dos dichosos ladrones que son, dimas y gestas, el uno a la diestra y el otro a la siniestra. En la cruz, y en lo más alto de ella, se ponga el título de su nombre, con las tres lenguas que más se conocen, y conviene saberlo, hebrea, griega y latina, en todas ellas y cada una diga, este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos, para que todos lo entiendan y sea conocido de todos, asimismo, mando a su pena de perdición y de bienes de la vida y rebelión del imperio romano, que ninguna ni otro estado de condición se atreva temerariamente a impedir la dicha justicia por mi mandato, al hacer pronunciada, administrada y ejecutada con todo rigor, según los decretos, leyes romanas y hebreas, del año creación del mundo, 5.233, día 29 de marzo, yo, Poncio Pilato, presidente de la Superior Galilea, dentro del Real Palacio, yo quedo salvo de la República de los Judíos, y quien tal hizo, quien tal pague. Señor presidente, ya has equivocado, porque has puesto Jesús Nazareno, rey de los judíos, que entonces lo confirmas por rey, claro, y no ha de decir así, sino que Jesús Nazareno se quería ser rey de los judíos. Es cierto, exacto. Lo escrito, escrito está, salid de mi casa y no esperéis que se mude una sola letra. No, no podemos permitir eso. Vayan unos a prevenir la cruz, clavos, martillos, clarines, tambores y demás menesteres para la ejecución. Y vayamos al Calvario a verificar la ejecución. Venga, vayamos, reprece. Gracias. 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 Roberto, que sube el cierre, la clínica. Gracias. 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 ¡Cúmplase la sentencia! En este momento contaremos con la voz de la soprano Ya que eres el hijo de Dios Ana Rosalía Lleva solo la carga Y haz un milagro Para que no te sea pesada Perdónalos, padre mío Porque no saben lo que hacen ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por favor, no llores más. No acoja en su seno. No. Gracias por ver el video. No. 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 ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡No, no, no! ¡No puedes! 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 pueblo de Israel a morir por los hombres. El Golgota va a quedar honrado con tu suplicio. ¡Llorar, hipócritas de los solomitanos! ¡Llorar por el mago, por el falso profeta, el embaucador. Samuel, tengo sed. Por caridad, dame un poco de esa agua que contiene tu cántaro. ¡Anda! Falso profeta. Mi pozo se secaría. Si tus malditos labios bebieran de su agua. Samuel, permíteme, por caridad, que descanse un solo momento a la sombra de ese emparrado. No puedo con la patria. Deja que me apoye unos instantes en el pollo de tu puerta. ¡Anda! ¡Anda! ¡Hechicero maldito! Tu contacto. ¡Marchitaría los verdes pámpanos de mi parra! Samuel, aún puedes salvarte. Ayúdame a llevar la cruz hasta el Golgota. Su enorme peso me postra y las fuerzas me abandonan. ¡No eres el Hijo de Dios! Pues entonces, ¿por qué no llamas a los ángeles? ¡Anda embaucador! ¡Anda hechicero maldito! ¡Anda! 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 Salta! 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 ¡Amba! 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 Tú lo has dicho, tú lo quieres, yo ofrecí el paradiso de mi padre y me lo has dicho, anda. Te pedí un asiento para darte un trono en la nación de los cielos y me has dicho, anda. Te pedí agua y a cambio te daría el agua que calma la sed eterna y me has dicho, anda. Pues bien, Samuel Belivet, yo luego descansaré, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Los siglos venideros te llamarán el judío errante, tu paso no se detendrá nunca. Anda, infeliz, me has dicho, anda. Prepara tus sandalias, prepara tu callado viaje, infeliz, maldito como tu patria. Anda, Samuel Belivet, andará hasta la consumación de los tiempos. ¡Fuera! ¡Fuera! La peleamos hermanito 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Mujer, dame por caridad Un poco de esa agua que contiene tu cántaro Tomadla, Jesús mío Tu voz encantadora resuena en mis oídos Alzando un eco dulcísimo en mi corazón Habla, Jesús mío Que yo te escucho Dios te lo pague, mujer caritativa 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 Gracias. 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 Buen hombre, ayuda al condenado, obedece al César. ¡Ajúdame entonces! ¡Ajúdame entonces! ¡Ajúdame entonces! ¡Gracias por aquí! Yo, Doncio Pilato, Presidente de la Superior Galilea, por el Sacro Imperio Romano, necesitando a nuestro tribunal y toda la campesina. ¡Aquí van a las acusaciones de la comunidad, en las hasta 12, en el último acusación, junto, sentencio, y contendo a muerte, a Jesús, llamaron de la plena lanzaremos. ¡Aquí van a las acusaciones de la presencia! ¡Aquí van a las acusaciones de la prejuvencia de la categoría de ceremonias de la corte. ¡Gracias! 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 Mi madre ¡Gracias! ¡Gracias ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Lleva palichores! ¡Hipos en trozos! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Llevará como arriba este hijo! ¡Puerzo cuantado con los bienos amores! que son tierras y fiesta, el rumbo a la diestra y el rumbo a la suñezca. En la cruz, en lo más seguro de ella, se cumple el título de su nombre. Con las tres aguas, la segunda gana, se ongira el caberro, la última gana, la lieca, el divergen y la escaterone, todas ellas y cada una diga, este es un ganaferro, de las rocas queolve el libre, para que no entiendan que se ha conocido a los romanos los romanos con sí mismos animo a su pena de petición y venidas de la vida y un rebelión del imperio romano una o otro resultado de petición le va temerariamente a impedir la dicha presidencia y por levantar los romanos van a ser expresada van a ser expresada y ejecutada con todo rigor los decretos leyes romanas y hebreas que hay un año que hacía este mundo con esto 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 abranse con esto con esto aguas con los cables con esto con esto con esto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo del valle, hablar de pureza, que el hombre te va a hacer de este modo. Para jugar con la pérdida, como están las vayas, se las voy a hacer. Apartaos, dejad que le tomen medidas a este falso profeta, que se deja crucificar fácilmente, cuando bien podría convertirlos a todos en piedra. Creo que esta túnica, no debemos rasgarla, sería conveniente que la sacáramos toda entera, pues podríamos venderla. ¿Alguno de esos fanáticos, qué creen que este hombre es el Mesías? Tienes razón, nos van a dar buenos denarios. Dices bien, despellejémosla, porque la tiene pegada al cuerpo. Sí, es cierto. Vayan haciendo los agujeros, extienden la cruz, preparen clavos, martillos y unas cuerdas. Tomen la medida y crucifiquen a ese hombre. Aguas, con el cable. Aguas, con el cable. Una, dos, y dale. Ya se acomode. Colóquense, una de rodillas sobre su pecho. Comiencen a clavar. Tomen el otro brazo. Y si no alcanza, tomen una cuerda y estiren fuertemente, aunque desbloquen los huesos. Faltan los pies. Colóquenlos el uno sobre el otro. ¿Se quiere sangre? ¿Se quiere sangre o tenga el bebé? A ver, va, va. No, no, no. Gracias. 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 ¿Por qué no saben lo que hacen? ¡Eh! ¡Que destruyes el templo de Dios! ¡Y en tres días lo desvijas! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Tú que eres el Hijo de Dios! Como dices, ¡Baja de la cruz! ¡Solitario! ¡La Virgen Madre sube, camina y escala! ¡Señor! ¡Si en verdad eres el Hijo de Dios! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Y a vosotros! ¡Qué estás! ¡No hablas, bebes! ¡No dudes del poder de Dios! ¡Regocíjate de la gloria que te cabe! ¡Por morir al lado del Mesías verdadero! ¡Nosotros! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡Aquí estamos! ¡Sufriendo el castigo agregando el Hijo de la Cruz! ¡A la verdad! ¡Con justicia! ¡Pues pagamos la pena que merecen nuestros delitos! ¡Más Jesús! ¡Nunca ha hecho daño a nadie! ¡Más Jesús! ¡Gracias! ¡Jocíame Dios! ¡Nunca ha hecho daño ¡Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino! ¡En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso! ¡Jujer! ¡Ahí tienes a tu hijo! ¡Juan! ¡Ahí tienes a tu madre! ¡Ahí! 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 ¡Llava! ¡Satán! ¡Llama a Elías! ¡Pero dile que no se detenga en el camino! ¡Porque puede llegar tarde! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo la túnica del falso profeta! ¡Cuánto me dan! ¡Cuánto me dan! ¡Es muy poco! ¡Dame más! ¡Ciento cincuenta! ¡Está bien! ¡Ciento cincuenta está bien! ¿Qué pides? Pido soles. ¿Qué vas a pedir? ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Soles! 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 ¡La túnica del falso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La ganamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, apuéstalas ¿Quién las tiene? ¿Quién las tiene? ¿Quién las tiene? ¿Quién las tiene? Apuéstala a la túnica ¡Ah! Aquí está Eso es poco ¡Vale más! Le damos 50 denarios En el aire Pedimos escaleras Muy bien, pedimos soles ¿Qué piden ustedes? Lunas ¡Soles! Son nuestras Son nuestras ¿Cuánto me das? Es su sangre Sus fanáticos pueden pagarte bien por él ¡No! Es muy poco ¡Quiero 200! ¡Quiero 200 denarios! ¡Sep! ¡Tengo! 150 está bien ¿Qué pides? ¡Puedes! 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 Que lo convierta en vino Si dices ser quien es Que lo convierta en vino Y que baja a brindar con nosotros ¡No le des nada! ¡No le des nada! ¡Que sufra! ¡Haz lo que sufra! ¡Que se estire! ¡Que se estire! ¡Haz lo que se estire! ¡No le des! ¡No le des! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Eso es vinagre! ¡Bien hecho! ¡Sigamos jugando! ¡Todo está consumado! ¡Jueguen! ¡Padre mío! ¡En tus manos! ¡Encomiendo mi espíritu! ¡No sabe jugar! ¡Enséñale a jugar! ¡¿Quién es? ¡Nazareno! ¡Nazareno! ¡No me respondes! ¡No importa! ¡Escucha mis palabras! ¡Yo me río de la voz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De la tempestad! ¡Y desprecio a esa raza cobarde que huye! ¡Que dice Samuel! ¡Cuando vibra! ¡El rayo sobre sus cabezas! ¡Ja, ja, ja! ¡La mía! ¡No se inclina jamás! ¡Si eres hombre te venceré! ¡Estoy seguro de ello! ¡Ja, ja, ja, ja! Y si eres Dios como dices ¡Te advierto! ¡Que me hallo dispuesto para la lucha! ¡Tú me has dicho que seré inmortal! ¡Pues bien! ¡Sólo los dioses son inmortales! ¡Yo soy Dios! ¡Que comience la lucha! ¡Bien dicho Samuel! ¡Eres un Dios! ¡Eres un Dios, Samuel! ¡Es loquinos! ¡Loquinos! ¡Falto profeta! ¡Yo también me río! ¡Del miedo de tus compatriotas! ¡Por fin! ¡Han muerto! ¡Sin que yo hubiera visto un milagro! ¡De lo que dicen has hecho! ¡Es un desconsuelo! ¡Y la puta revilanza va a demostrarte! ¡Mi justo enojo! ¡Está enojado Longinos! ¡No le da! ¡30 denarios! ¡30 denarios que no le da! ¡No le da! ¡No le da Longinos! ¡No le da Longinos! ¡No le da Longinos! ¡No le da! ¡No saben Longinos! ¡No ve Longinos! ¡Qué estás haciendo! ¡Si le dio! ¡Si le dio! ¡Qué te pasa Longinos! ¡Qué tienes Longinos! ¡Míralo! 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 ¡Ya veo! ¡Dios mío! ¡Yo creo en tu divina providencia! Sobre tus ojos Veo el llanto Señora Por el hijo que te adoras Toma mi vida Y no llores más Verdaderamente este hombre era hijo de Dios Y le hemos muerto Miserables Hermanos procuráis oponeros a la voluntad de Dios Cuyo hijo habéis crucificado en el Gólgota Porque todo lo que él nos ha profetizado se cumplirá Su maldición que retumba por el espacio Y cuyo eco lleváis en vuestra conciencia Os esporcirá por el orbe Como un puñado de arena Al sopro poderoso del huracán Malditos serán los hijos de vuestros hijos Porque vosotros Habéis muerto al profeta verdadero Los hijos del Evangelio Poblarán en breve Las dilatadas regiones del mundo Los soldados Abandonarán la lanza Y empuñarán la cruz Los dioses paganos Caerán hechos pedazos de los templos Y este santuario que ves va ensillado En polvo será convertido Como lo ha dicho Jesús Antes de que termine la presente generación Malditos 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 serán ¡Malditos! 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 Delincitivo Pedro Presidente, te sugerimos nos dejes bajar el cuerpo de nuestro divino Maestro para sí mismo ungirlo y embalsamarlo y darle sepultura. Me parece bien. Bajadlo y llevarlo a un sepulcro que no ha tenido aún uso. Yo os hago responsables del cuerpo de Jesús. ¡Ni conemos! Arimatea, tomad este lienzo y bajad el cuerpo del Maestro. Arimatea! 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 ¡Gracias! 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 Nicodemo Arimatea Tomad esta sábana y cubrir el cuerpo del maestro ¡Gracias! 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 No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no De haberte encontrado en este martirio ¿Qué daño hiciste tú a los hombres para que te maltraten de este modo?